Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Topa de Power. La cuestión es que en el día de hoy estamos ante un nuevo vídeo especial, gameplay reveal, revelación del gameplay de Shenua Saga Hellblade 2, de la mano de Ninja Theory. Un pedazo de juego que ya nos sorprendió bastante en el primer trailer que hicieron, sobre todo por la cinemática, por la calidad de los gráficos y de lo bien que estaba pulida la cinemática que vimos en su día. En este caso no estamos viendo cinemática como tal, sino que estamos viendo puro gameplay, sí que es verdad que bueno, hay cinemática, ¿no? Obviamente no es todo el rato gameplay, pero sí que vemos por partes las primeras secciones de gameplay puro que va a tener el juego. Sí que es verdad que hay que decir antes de nada que se nota un montón una diferencia cuantiosa entre lo que vimos en el trailer oficial primero, el que hubo hace un año, y lo que estamos viendo actualmente, yo creo que se veía bastante mejor el trailer cinemático que vimos que no, por ejemplo, el juego. Ha habido un downgate un poco ahí ligero, pero ha habido un poquillo, no pasa nada tampoco, el juego sí ha estado bastante guapo. Y como vemos en este gameplay vemos como Shenua, juntamente con una serie de vikingos, o bueno, ¿son vikingos? No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Una serie de colegas, ¿no? Que se trae. Están adentrándose en una cueva bastante, bastante, bueno, tenebrosa, ¿no? Cuanto menos. Van armados con lanzas y, bueno, lanzas encendidas, por cierto, en fuego, incluso en torchas y todo, como si estuvieran cazando algo o a alguien, ¿no? Desde luego el trailer, el trailer, perdón, el gameplay, llama muchísima atención, porque es de estos juegos que no sabes distinguir cuándo es cinemática y cuándo es gameplay. De hecho, os decían en la presentación, ¿no? Del Games Awards, que era un reto casi para ellos intentar distinguir cuándo era cinemática y cuándo era gameplay. Hay veces que obviamente se nota más y otras veces se nota menos, pero sin duda se ve una caída gráfica tremendísima en este Shenua Hellblade 2. Sí que es verdad que en Shenua Sacrifice, en el Hellblade primero, ya se veía bastante bien el juego. Sí que es verdad que lo que le faltaba quizá era un poco más de jugabilidad en el sentido de que, bueno, había un sistema de combate bastante peculiar. Interesante, cuanto menos. Tampoco es que brillase en exceso, ¿no? Pero creo que este juego va a dar una vuelta de tuerca en ese sentido, ¿no? O sea, estás viendo, por ejemplo, esta especie de bebé gigante, raro, extraño, que da todo el putudasco, por cierto, da un poco de cosa. El amigo, pobrecillo, que se está como arrastrando ahí, entrando en la cueva y tal. Y bueno, pues técnicamente el lore o, digamos, la historia de este juego debería continuar la que ya vimos en el juego anterior. Que es bastante loca, hay que decir, ¿no? Es bastante loca. De hecho, habría que jugarlo otra vez porque también hay cosas que me faltan por polir un poco, ¿no? Hay cosas que voy olvidando y la última vez que jugué hace ya un tiempo. Y eso que me lo he pasado varias veces, Shenua Sacrifice, Hellblade el primero, vaya. La verdad es que estuvo bastante bien y me lo he pasado varias veces y ahora sí, como que no me he quedado mucho con la historia, sinceramente. Pero bueno, habrá que jugarlo otra vez porque ahora cuando venga este lo vamos a flipar. De hecho, va a ser un juego que vamos a subir al canal seguramente, así que estén atentos. Y todo depende del apoyo también, como digo siempre, ¿no? Que construyamos una serie o hagamos una serie del juego y tal, está bastante guapo. Como veis, efectos de humo y tal, está súper bien. El clan sigue siendo gameplay realmente, aunque es un gameplay cinemático, ¿no? Sí que es verdad. No es puro, puro gameplay, ¿vale? También han jugado un poco con eso. Gente en llamas, tal, caos, destrucción. La voz de... una voz en off ahí en plan caótica de fondo, ¿no? En plan... bueno, sabéis que Shenua está como medio zumbada, ¿no? Realmente. Y escucha... es como una visionaria que escucha voces. De hecho, pues eso es la líder del clan, ¿no? Supongo que será la líder del clan actual en el que esté. Y... y bueno, pues por lo que sea, están cazando a este hombre. Fijaos en el gameplay también a la hora de correr. Totalmente cinemático. Aquí coge la lanza, tal, la lanza... Ahí estás apuntando tú realmente. Es muy probable que haya datos, por ejemplo, el HUD. Veis que no se ve el HUD en ningún momento, ni la vida que tenemos, ni dónde estamos apuntando, ni nada. Obviamente yo creo que el juego final no va a ser así, ni mucho menos. O sea, en el juego final se va a ver el HUD, se va a ver la vida, se va a ver la estamina, si es que hay estamina. Realmente no se sabe mucho tampoco de momento. Aquí, por ejemplo, se debería de ver la cruceta, ¿no? Donde estemos apuntando para apuntar de una forma más correcta y tal. Que quizá luego sí que no tiene HUD y tal. Que, bueno, no estaría mal tampoco, la verdad. Pocos juegos apuestan por no tener HUD en absoluto. O a lo mejor el HUD es dinámico, ¿no? Que aparece y se va y tal. Pero bueno, la verdad es que está bastante, bastante guapo lo que es el juego, lo que se ha mostrado hasta ahora. Sobre todo el efecto de sonido también, los efectos de sonido en general, de la voz en off, las voces que escucha Shenua todo el rato, ¿no? De fondo y tal. Que, bueno, es algo habitual en el primer juego. Sabes que Shenua no está muy cuerda dentro que cabe. Pero bueno, la pobre chica hace lo que puede, ¿no? Mirad las expresiones faciales y todo, también están muy bien recreadas, muy bien desarrolladas, digamos, por parte de Ninja Team. Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver cómo avanza el tema, ¿no? Sí que es verdad que aún queda bastante, yo creo. Pero estamos más cerca que nunca, sin duda, cada minuto que pasa, estamos más cerca, ¿no? Tenedlo en cuenta, pero a ver si me entendéis. O sea, realmente no creo que falte demasiado. Sin embargo, no creo que vayas a ir en plan pim pam. Y bueno, pues esto es lo que se ha visto de Hellblade 2 Shenua Saga. La verdad es que me he quedado sorprendido. Porque es un juego que, desde el primer día que vimos el... Bueno, yo ya jugué el primero, ¿no? Cuando salió y tal. La verdad es que es un juego bastante, bastante bueno. Quizá no es tan llamativo en el sentido de que no aposta por una cosa ni por otra. No es un juego de acción, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es como muy... Es un juego de suspense, ¿no? Casi de terror, podríamos decir. Bueno, yo no iba cagado de miedo, pero a ver, también llevas un poco atento a lo que pasaba, ¿no? Había alguna zona, de hecho, que daba bastante cague, ¿eh? Sobre todo cuando te metes en una cueva y escuchas como un lobo, un hombre lobo ahí de fondo y tal. Y creo que incluso te atacaba. A mí no me tocó. Pero sí que es verdad que como que... No sé, como que recuerdo que podía incluso optar a atacarte y no sé qué. Bueno, yo me cagué en esa zona. En fin. Pero bueno, es de esperar que haya secciones cinemáticas, secciones de exploración pura y dura, secciones más de acción. Hombre, el primer juego ya tenía combates... Los combates típicos uno para uno contra estas apariciones y tal, contra los espíritus. Realmente el juego pinta... Apunta a maneras y pinta muy bien, sin duda alguna. Entonces, bueno, te hemos echado el ojo. Y a ver si sale alguna cosita más en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando salía información del Hellblade, del primero, que había incluso un Deathblock en el cual te iban contando un poco... También es un poco más de empresa indie, ¿no? Ahora ya es una triple A casi. O sea, es una locura lo que ha crecido esta empresa solo con un juego, ¿no? En fin. Habrá que ver. Sin más, chavales. Espero que os haya gustado el videíto. Para mí ha sido un placer, como siempre. Darle un buen like, comentar, compartir los vídeos para que el canal siga creciendo. Me haréis un gran favor y también me apoyaríais un poco, ¿no? Me haréis esperanzas un poco a que esto vaya a algún lado. Un poco de ánimo nunca viene mal. Y nada, pues ya está. Yo creo que por ahí lo podemos dejar. Si sois nuevos en el canal, bienvenidos. Y si no, pues suscribiros también. Porque así pues vamos creciendo, ¿no? Aunque realmente es más apoyo moral que otra cosa. Pero sí que es verdad que se agradece un montón. Sin más, espero que os haya gustado el videíto. Nos vemos sin duda en el siguiente. Hasta ahí todo, deo. Deo, deo, chavales. Deo, chavales. Gracias por ver el video.